Yo soy Diana Arenas de Zodedo, yo participé en el concurso de mamá e hija más parecidas. Yo me gané una pantalla en segundo lugar. Hay muchos concursos, no es el único. También yo vi un concurso de lo que es ganar una casa. Son muy buenos concursos y no se pierde nada con participar. Pero los invito muy cordialmente a participar. Realmente es cierto, zócalos y cumple. Pues primeramente porque es un derecho, es un derecho constitucional que se tiene de poder a través del voto hacer valer nuestras decisiones. Pues es el arma que nos da la propia ley para elegir a nuestros representantes. Para poder exigir lo que prometen. Si no salimos a votar, ¿cómo va a exigir tus derechos? Para poder reclamar el día de que las cosas salgan mal. Depende si es el candidato por el que tú votas, opina más que nada. Bueno, para mí es importante porque eliges la mejor opción de gobierno, la mejor administración. Depende de las propuestas, las mejores oportunidades de trabajo. Creo que la estabilidad del Estado depende de tu voto. Pues para estar mejor. O sea, hay que encontrarnos desde una persona realmente honesta que ahorita no hay. Sincera. Que realmente dé todo por el pueblo. Y no se demuestra en palabras. Se tiene que demostrar en hechos. Como el amor. Cada quien tendrá su justificación para no ejercerlo. Sin embargo, si debe de... Quien está en posibilidades de hacerlo, pues debe de hacerlo. Pues no, porque el voto es libre y cada quien decide si vota o si lo anula. No, sería como arrajatarla, obligar a alguien a que votara. Porque gracias a que no vota, a veces no es la mejor elección. Deja que gane algún partido que no trae las mejores opciones. Pues sí, pues porque para mejoras de aquí mismo, de la ciudad, del país. No, no, porque este... Esto es... De uno propio, o sea... No, eso no, para mí no... No, eso no, para mí no...